¡Suscríbete! 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 Silencio por favor, estoy hablando con el muchacho ¡Gracias! Ok me avisan, nada más para... El mensaje del mensaje ya es todo que salga letra Pedro, declaraciones sobre la ocasión de hoy, porfa Sí, muy emotivo y muy fan ver en el teatro, así como una fila de gente afuera porque realmente es como un presidimiento muy fan La gente de Cartago siempre nos trata mecánica y en colaboración con la Muñi hemos tratado de traer un poco de la música que a veces es como de Chepe, de grupos de Chepe y tratar de que eso ahora ya sea una sola cosa y que la gente de Cartago también asista a los chivos de todas las bandas de que estamos comenzando en Chepe o la gente de No sé, o en el que ves en este caso, bueno, tocó Quinto Sentido y Zona que son aquí de Cartago La idea es como también de involucrar un poco la música aquí, también eso, creando esa fraternidad ahí, ¿sí o no, Migue? Es el Migue de la Muñi, él es el colega que está viendo todo el brest aquí La idea es traer varias diferencias a Cartago, ¿verdad? Y sacarle bubo a la simple estructura que es el arquiteatro, es el único escenario 360 que hay en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, igual, darle a la gente de Cartago algo diferente que hacer los fines de semana y traer bandas de calidad, para mí las mejores en Costa Rica, en esto aquí, bueno, los Govindas, Zamechas Entonces, vamos a seguir en el transcurso del año trayendo más bandas, siendo todos los diferentes para los Cartagos ¿Qué opinas, Saúl? No, de excelente idea, me motiva mucho ver a todo el público de Cartago, me llenazo, yo fue, me la gente apoyando y cantando en todas las piezas de la marca nacional Personalmente, me nací aquí en Cartago y me fui, pero siempre he visto que ha sido como un poco olvidado con respecto a los eventos de Cartago, a través de los años atrás, pero ahora ver que la gente de la Muñi, que la gente de la Muñi, que la gente de la Muñi me motiva mucho para que la gente de acá también pueda disfrutar y también se quita, man, ese talento nacional Señor Contreras, que ahora sí es un guitarrista Ya, síganme Ya no, a ver, aquí están las pruebas, para que vea que no estoy inventando, eh No, no, no Le empiezo a más, luego, que ya se tobuya Díganos sus declaraciones, señor Contreras, de la ocasión de hoy No, está muy enfocado, la verdad, porque vamos a empezar con todo Y hay pila, hay pila, está lleno Y a mí no me dejaban entrar, bro A mí no me dejaban entrar, 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 no me dejaban entrar Linda, linda Lempi, ¿era en bar algo? A ver, no se cree Estaba jodiendo, bro Dale, dale, dale Aquí está Lempi con su nueva faceta Lempi, ¿qué decís del chivo de hoy? Sanos, ¿qué opinas? Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale un poquito ahí, para verte Este es Lempi, su nueva pateta Y este es Costreras, su nueva pateta ¿Quién va a tocar bajo? ¿Saúl? ¿No? ¿Pedro? Lempi y yo, también, en el club Macalcha Señor, gracias, Lempi, con bajo, me voy a visitar Un mes, seis meses atrás, en diciembre de 12 Y bueno, vamos a tocar esta pieza que forma parte del GP Que, bueno, no sé si ya lo descargaron, pero lo pueden descargar gratis Ya lo descargaron, ¿no? Debe ser Siempre será Solo hay que decir tu nombre Entonces, ¿qué? Siempre hay mucho más que dar Como siempre Que, bueno, no sé si ya lo descargo de todo mi amor ¡Ay, mucho más! ¡Quieres volar! ¡Quieres encontrar aquello que llevas dentro! ¡Ya te llegas! ¡Ya se sabrá fáciles reconocerlo! ¡Quieres verlo! ¡Quieres libertad de todo lo que hago hoy!